Y hoy se presenta la sexta versión de Caminá para el Centro, donde se realizarán diferentes actividades culturales en el centro de Medellín. Desde allí, justamente, Susana Grisales nos amplía la información. Susana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, con el fin de recuperar espacios patrimoniales, Medellín se llenará de programación con Caminá para el Centro. Más de 300 actividades que realizan instituciones que buscan promover la cultura y la apropiación de este sector del centro de la ciudad. Este gran evento comenzará el 1, 2 y 3 de diciembre, pero continuará con su agenda durante todo el mes. La Alianza es un grupo en donde hay organizaciones culturales, instituciones del centro de la ciudad, instituciones públicas como la Alcaldía de Medellín, ciudadanos particulares. Y entre todos esos personajes, lo que estamos organizando es una programación en el centro, una invitación además colectiva para que los ciudadanos vengan al centro, para que tengan espacios culturales, artísticos. Más de 45 instituciones estarán dispuestas para que gente de todas las edades venga y se anime a disfrutar de una variada programación durante todo el día y la noche. Pero para conocer los detalles de las actividades, usted podrá acceder a la página web de la Alcaldía y a las redes sociales de Caminá para el Centro. No se queden sentados en su casa esperando que alguien venga a decirles, estuvo sensacional. Más bien vengan y experimentenlos por sí mismos. Los invito a venir a Caminá para el Centro. En sus cinco versiones, Caminá para el Centro ha beneficiado a más de 55 mil personas con más de 1.600 actividades. En un sector que por múltiples problemáticas y valor histórico y urbano merece la pena la unión de los ciudadanos. Esta fue toda la información por ahora. Yo me despido. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. 20 años con voz.